Hemos hecho un amplio recorrido casi por toda la capital buscando esa emergencia de este vehículo que me encantaron que se estaba incertidando. Llegamos hasta el lugar, recorrimos también zonas aledañas y es falso. Y le hacemos el llamado a las personas, a la ciudadanía hondureña de que estos números no son para molestar. Estos números solamente son para emergencia. Cuando realmente haya una emergencia no se les va a creer. Así que hoy por ser 28 de diciembre y que es el día de los inocentes, muchas personas están llamando y han reportado un sinnúmero de denuncias de emergencia al sistema 911 y la mayoría han sido falsas, es decir, en su 95%. Así que hay que ser serios, hay que ser responsables con estos números, no se juega porque solamente es de emergencia. Por estar bromeando no se va a atender esta denuncia y no se van a presentar las autoridades. Entonces hay que hacerle un llamado a la ciudadanía de que no molesten, por favor, si no tienen una emergencia no llamen a estos números. Repetimos nosotros, repetimos nosotros, porque este vehículo en una emergencia de verdad, por ir a querer apagar un vehículo que no existe, se puede perder un ser humano. Por ir a una denuncia de alarma de emergencia que no existe, la vida de un ser humano se puede perder, se puede perder. Así que hoy en día los inocentes, vayan a la inocentadas a su, bueno, a alguna persona importante, pero a los teléfonos de emergencia, los bomberos del 911, de la Cruz Roja, de la Cruz Verde, de la Cruz Morada, por favor no hagan este tipo de bromas. Y ojalá que las autoridades identifiquen estos números y metan a la cárcel a estas personas. Pero mucha atención, hay buenas noticias.